Hola, ¿qué tal? Somos Tú Eliges México y esta es la segunda parte de la entrevista con David Garay Maldonado. David Garay fue comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal entre otros cargos de seguridad pública. En esta parte de la entrevista nos habla acerca de qué debería ser el próximo presidente de la República para mejorar la situación de inseguridad en el país. Gracias. Bueno, regresando un poco al tema del crimen organizado y recapitulando lo que ya dijiste previamente, ¿qué crees que se debería de cambiar en el enfoque actual para afrontar el problema de la inseguridad en nuestro país? Muchos critican lo que ha hecho el gobierno actual en cuestión a las acciones para acabar con la inseguridad, el crimen organizado y actividades similares. ¿Tú qué crees que se debería de cambiar en este enfoque? Mira, ya te lo decía desde un principio, tiene que continuarse el combate implacable al crimen organizado, aún con actos de violencia, con actos donde haya pérdida de vidas. Se debe continuar. Solo que también debe de agregarse o de buscarse dos elementos que ya también te mencioné. Con menos violencia no podemos estar considerando que para combatir al crimen organizado haya tantos miles de muertos, tantos miles de muertos que ya suman varias decenas de miles de miles de muertos, así como la falta de eficacia en el sentido de que cada vez nos sorprendemos de que se detienen a personas que no se tenían consideradas como los principales capos de la delincuencia organizada. En la capacitación de los policías, en los que podíamos denominar países del primer mundo, en promedio la capacitación del policía se lleva dos años y medio. Hay casos en donde, por ejemplo, en Alemania, para que un policía salga a la calle tarda cinco años de capacitación. Es casi una carrera para universitaria. En nuestro país, en muchos de los casos, la capacitación es de seis meses. Es decir, hay personas que pueden dormir siendo desempleados o subempleados y casi casi despertar siendo policías. No hay que tomar el puesto o el cargo o el trabajo de policía solamente porque no hay empleo, sino que se debe tener el perfil para ser una persona que se pueda dedicar a proteger la integridad corporal y patrimonial de las personas y mantener el orden público. Estoy poniendo simplemente ese ejemplo. Entonces, hay que considerar mayor eficacia, menos violencia, equilibrar también las fuerzas estatales y municipales, en su caso, para que tengan lo suficiente para poder responder a la criminalidad, no solo organizada, sino también del fuero común. Tenemos cerca de más de dos mil cuerpos de seguridad pública municipales. Hay algunas que son, en promedio, el personal gana menos de cuatro mil pesos. ¿Cómo se le puede exigir a esta persona? ¿Qué sucedería si tuviéramos recursos, si tuvieran ellos recursos, si pudieran contratar mejor personal? Hay que entender que las autoridades federales no solo deben de señalarle los errores a las autoridades estatales y municipales en materia de seguridad pública, sino ser facilitadores para que ellos, las autoridades estatales o las municipales en su caso, puedan responder de mejor manera al combate al crimen. Muy bien. Y como bien dijiste que ha progresado la Policía Federal, se ha incrementado el presupuesto, pero al mismo tiempo sigue siendo deficiente la capacitación de ciertos policías, de la Policía Municipal. ¿Tú crees que se debería de quitar al Ejército, en primer lugar, de las calles? En segundo lugar, nada más enfocar a la Policía Federal en cuestión del crimen organizado y deslindar a las policías municipales de tales actos, o como algunos candidatos, precandidatos han propuesto, crear una agencia totalmente especial para combatir con esto. Mira, con respecto a la participación del Ejército y la Armada, ellos entraron como autoridades auxiliares, auxiliares de los cuerpos de seguridad, llamados civiles. Y deben de salir, si estoy completamente de acuerdo. Pero deben de salir en la medida en que los cuerpos de seguridad pública civiles tengan la capacitación, la capacidad de combatir el delito. Tanto desde capacidad capacidad de inteligencia, de análisis criminal, de inteligencia, como de efectividad en campo. Y en la medida de que se vaya respondiendo de mejor manera con los cuerpos de seguridad pública establecidos, de autoridades civiles, el Ejército y la Armada deben de irse reincorporando a sus tareas propias. No quiere decir que sean impropias, no, no son impropias, pero no son las de su naturaleza misma que esto debe ser. Yo creo que uno de los compromisos que debe de asumir quien vaya a gobernar este país es fijar algunos parámetros para los cuales deban de reincorporarse los integrantes del Ejército y la Armada a sus propias instalaciones y a sus propias actividades inherentes a su trabajo fundamental. El mando único lo que ayuda es que haya políticas que se puedan establecer y que se puedan poner en práctica de manera inmediata, pero lo que se requiere desde luego es mejor selección del personal, mejor capacitación del personal, actualización de sus conocimientos, mejor equipamiento, mejores sistemas de comunicación, mejores sistemas de inteligencia y de análisis criminal y también desde luego de coordinación con otros cuerpos de seguridad. Muy bien, muchas gracias. Gracias.